Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con esto el porqué tiene, dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama, cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fielto, en su fantasía, era culpa y la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de su sábana escondía De como lo prefería, con preguntas y sequía, hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y esto que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Juan Arnedo DJ